Talentura, es mucha talentura, talentura pa' ti, talentura pa' ya, talentura pa' mi, talentura pa' ya. Desde el champón a Nueva York y se desprendió el sabor, tremendo piquete, huevo rojo, case, biche, champa, eso es lo que hay, golpe de marimba, eso es lo que hay, vamos pa' arriba. Esto es amplia, esa melanina, aunque no discrimina mi fortuna, mi vitamina, va pesado, pinche de pedo pesado, diga lo que diga, no lo quita, solo el pata no va, un movimiento, un movimiento que tu cuerpo es gestual baila, como un chico de farándula, estroverto y dos pies goza, y le gusta el party en círculo, ay, 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 ay. Un aplauso, un aplauso al grado décimo. Un aplauso al grado décimo.